No que mucho amor a México, pues ya sacaron el cobre los panistas y de verdad que no esperábamos algo bueno que viniera de ellos, pero aún así nos siguen decepcionando. Marco Cortés dice que no es legal devolver las prerrogativas y además criticó el plan de emergencia de Andrés Manuel López Obrador y le pidió que se deje ayudar. ¿Creen que el presidente necesita ayuda precisamente de Marco Cortés? Ya sabemos para quién va dedicada la porra. La porra te saluda. El dirigente de Acción Nacional asegura que no es legal el regresar las prerrogativas asignadas por el INE y dijo que Morena les está atendiendo prácticamente una trampa, que solamente busca desestabilizar a la oposición y que así no se puede cuidar la salud de los mexicanos. E insistió que el gobierno de México debe aplazar el pago del ICR en la declaración anual de impuestos. Y también se sumó a las críticas de varios empresarios y opositores por el plan de emergencia de economía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pidió también que se deje ayudar. Esto es lo que dijo Marco Cortés en un video que hizo público a través de su Twitter. Hace 15 días, Acción Nacional, en conjunto con sus diputados y senadores, le hicimos varias propuestas para cuidar la salud y el empleo de los mexicanos. No solo no nos escuchó a nosotros como primer fuerza política de oposición. Tampoco escuchó a los científicos que le pedían más pruebas para mitigar el coronavirus. Tampoco escuchó al sector productivo del país que le pedía medidas específicas para cuidar los empleos de miles de personas. Hoy el presidente de México nos da un mensaje, pero en realidad nos da la espalda. Porque no solo no presentó un plan económico en concreto que cuide el empleo y el ingreso de las familias. Tampoco hubo un llamado a la unidad nacional o a un gran acuerdo o pacto de Estado mexicano. Que nos involucra a todos, que suma esfuerzos. Sino todo lo contrario, siguió polarizando y enfrentando a los mexicanos. En las actuales condiciones y perspectivas, es claro que si el gobierno mantiene estas mismas políticas, va a heredar al país más miseria, agudizará la desigualdad e incrementará la impunidad y la violencia. Lo que Acción Nacional ha propuesto en estos momentos críticos es ayudar decididamente a quien se quedó sin empleo, a quien se autoemplea pero hoy no tiene ingresos, a quienes viven del comercio informal pero no pueden salir, a quienes trabajan de las micro, medianas y pequeñas empresas, para que nadie se quede sin el ingreso familiar, posponer el pago de impuestos, otorgar un seguro de desempleo, financiamientos flexibles y baratos, y cancelar estas obras inviables como el aeropuerto, la refinería y el tren Maya, para utilizar estos recursos y atender la crisis de salud y evitar un golpe brutal a la economía. Muy preocupado, según Marco Cortés, y pues bueno, por la contingencia, por lo que está viviendo el país, pero olvido un pequeño detalle, que la mayoría de los mexicanos no tenemos esos sueldazos que existen en el PAN, no ganamos mes con mes lo que ellos ganan, no dejan de ganar a pesar de la contingencia, esa cantidad que inclusive Marco Cortés no se acordaba cuánto ganaba, hay video de eso, y es que el líder nacional del blanquiazul tiene un sueldo mensual de 171 mil pesos, 63 mil pesos más que Andrés Manuel López Obrador, y Damián Cepeda, su antecesor, cobró 240 mil pesos al mes cuando encabezaba el panismo, pese a entregar los peores resultados de su partido en tres décadas, ya con Ricardo Anaya como candidato presidencial. Cecilia Romero, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, la que organizó precisamente el proceso interno que llevó a Marco Cortés a tomar la presidencia del PAN, recibió 213 mil pesos mensuales, un sueldazo, la verdad, pues nada, no le podemos hacer el feo, si ganáramos eso. Esta información es oficial, donde se presentaba la nómina del Comité Ejecutivo Nacional, que está integrado por más de 260 personas, 40 de las cuales cobran más de 100 mil pesos al mes, y otras 40 que van desde los 80 mil hasta los 100 mil pesos mensuales. Recordemos entonces, cómo era cuando Marco Cortés no se acordaba y no más no se pudo acordar cuánto era lo que él ganaba. Te lo digo con total claridad, no lo tengo presente, ni los brutos, ni los netos. Más o menos cuánto? Los barcos están públicos, lo puedes checar tú ahorita. Pero más o menos cuánto sería? Más o menos. La gente que nos está siguiendo lo puede ver, porque la información es pública, en la página www.pan.org.ar. Ahí la pueden encontrar. A ti cuánto te depositan? O te pagan? O cómo sea? ¿Cuánto es? Más o menos, Marco? No. Marco, todo el mundo sabemos cuánto ganamos, o sea, no puede ser. Otra vez con toda claridad. No puede ser que te ganan tantos millones que no sepas cuánto es. Lo puedes checar ahí en la página de internet. Sí, pero dinos, dinos cuánto, Marco. Y aquí está, amigos, precisamente la información de las declaraciones en donde Marco Cortés pretende hacer alianzas, pretende, pues, incluso recurrir a partidos políticos muy por debajo, eh, del nivel que supuestamente tiene el PAN como principal opositor, la cúpula panista, eh, prevé precisamente estas alianzas. Aquí está con el PRD y Movimiento Ciudadano en 2021, declaraciones de Marco Cortés, líder nacional del PAN, que indicó que las alianzas en los estados dependen de las peticiones de los propios panistas. El líder nacional del PAN, Marco Cortés aseguró que para los comicios federales del 2021 están planteando una alianza PRD y Movimiento Ciudadano. En su gira por Chihuahua indicó que no sería una alianza a rajatabla en todo el país. Su objetivo principal es quitarle la mayoría de diputados a Morena. Ya salió el peine ahí en esta nota. Sobre las elecciones locales donde se disputarán 15 gobernaturas y habrá comicios en 32 entidades, explicó que las alianzas en los estados dependen de las peticiones de los propios panistas. Esta decisión pues todavía está pendiente. Se prevé que para el próximo 2 de mayo, la Asamblea Nacional del PAN pida a los consejeros que soliciten una alianza electoral en los estados para que tengan la obligación de consultarle a toda la militancia. En esta otra nota, en donde anuncian que no hay un no rotundo para la alianza con el PRI, dice Marco Cortés, no descarta alianza electoral con el PRI para el 2021. Aquí está también que el dirigente del PAN abrió la posibilidad de aliarse con cualquier partido político que se le presente, con quien sea, ya la verdad es lo que menos importa. Dice, durante su visita por la entidad, el panista se reunió con liderazgos locales de su partido para cerrar las filas de cara al proceso electoral 2021 y sentar las bases para la selección de candidatos del próximo año en donde abrió la posibilidad para las alianzas electorales y apertura a candidaturas ciudadanas. Esto en noticias en cuanto a las alianzas que pretende hacer Marco Cortés con otros partidos. ¿Ustedes hubieran llegado a pensar que el PAN necesitaba aliarse con ellos? Y después de las declaraciones ante este tuit del dirigente del partido Acción Nacional, estas fueron algunas de las reacciones que mereció por parte de los tuiteros. Le dice Estela, Marco, mencionaste algo cierto. Déjese ayudar. Convoca a tu partido y renuncien al 90% del financiamiento público. Al final es dinero del pueblo, no de ustedes. Busquen la manera de que esos recursos ayuden a los verdaderos dueños. La ciudadanía. Le dice Hazlo. Marco, está también la opinión de José. Escribe, demuestren cómo se hacen las cosas. Donen todas las prerrogativas de Acción Nacional y luego entonces hablas. Dice Marco, Fácil, tu partido se ha negado a devolver el 50% del escandaloso presupuesto que les asignó tu compadre Lencho del INE. Así que menos oro y más acciones. Venga ese aviso de devolución del 50% de su presupuesto. Son tiempos de pandemia, de crisis y el pueblo lo necesita. Pues es el mismo pueblo quien está reclamando precisamente que ya ansiamos esa acción, esa medida que pueda ser favorable ante la crisis que está viviendo México, que no se queden con esas prerrogativas. Sería bueno que ya dejaran trabajar sin zancadillas, sin avaricia y que demuestren que sí les importa que sea un poco el pueblo mexicano. Para ellos lo ideal sería que el país adquiriera una deuda para poder apoyar a los empresarios corruptos, a sus amigos. Esta es la postura de una oposición derrotada. O lo toman o lo dejan. Y así exhiben la realidad. Esta que habla de una clase política que no le interesa en lo más mínimo lo más necesitados. Llegó el momento de demostrar con hechos, no con discursos en vano. Es una oportunidad que no van a tomar porque ven contra de sus intereses. Ellos quieren seguir viviendo expensas del pueblo. Parece que Marco Cortés, más que un dirigente, es el títere que pusieron para terminar con el pan. Porque, como lo viene haciendo, como viene haciendo las cosas, puro golpeteo, cero propuesta, de repente se le prende la ardilla y avienta una que otra propuesta mafufa de cosas que ya se están haciendo. Pareciera que la indicación es acabar con el pan. Y así darle paso al borolas. Porque, aunque no nos guste, el borolas es el brazo fuerte de la estructura panista. Y, pues, obviamente, muchos que van a querer su huesito y su maicito, posiblemente den el voto de castigo para el pan y se vayan con el borolas. Pues, bueno, amigos, un gusto para mí que hayamos llegado a este punto del video. Me encantaría que me regalen su like, que nos ayuden a que más gente llegue a este video, a muchas, muchas más personas. Y, por supuesto, que me dejen en sus comentarios, si ustedes también comparten este punto de vista, que me dejen su opinión. Y si creen que Marco Cortés es posiblemente ese títere, ese payaso que alguien más le está moviendo los hilos para poder terminar con Acción Nacional. Yo soy Ceci Villalpando. Un gusto que me hayan acompañado a través de este video. Y nos vemos en el siguiente.